Hola, soy César y el día de hoy vamos a ver la solución de SuperKarel Bros, que fue un problema que apareció en la versión primaria de la OMIPS 2023. Primer paso, como siempre, es entender el problema. Entonces, en este problema, el mundo de Karel es un pasillo de ancho 1. Recuerden que del glosario de la Olimpiada está que un pasillo es un camino que puede dar vueltas, pero que su ancho siempre es uno. Entonces, este de aquí es un ejemplo. Y en algunas secciones del pasillo, en la pared sur, por ejemplo, esta de aquí o esta de aquí, falta la pared sur, que en la historia es un hueco en la tubería. Esto se supone que es una tubería de agua y esto es una gotera aquí, por donde caen gotas. Y el objetivo de Karel es detectar todas las goteras y dejar un zumbador. Karel siempre empieza en la posición, en la entrada de la tubería, y la tubería siempre termina cuando llega a tener su frente, su derecha y su izquierda bloqueadas. Entonces, bueno, el objetivo es detectar estos huecos en las paredes sur. Este problema no tenía subtareas, de hecho, los casos no están agrupados, entonces, por esto no voy a atacarlo en subtareas como el normal de los problemas, sino que vamos a ver las diferentes cosas que hay que saber hacer para resolver el problema. Entonces, un primer punto es cómo recorres un pasillo. Entonces, recordemos que el pasillo ya dijimos que puede ser recto y puede girar hacia un lado y hacia el otro, básicamente. Entonces, si tú eres Karel, hay diferentes situaciones. Una es que tengas el frente libre, como en este caso. Y si tienes el frente libre, bueno, a ver, primero, recorrer un pasillo, siempre que recorras algo, una parte muy importante es saber cuándo ya llegaste al final. Entonces, en el caso de un pasillo, sabes que llegaste al final si tienes el frente y la derecha y la izquierda bloqueadas. Entonces, algo que tú debes de checar siempre es, a ver, si ya tengo la izquierda bloqueada y el frente bloqueado y la derecha bloqueada, quiere decir que ya acabé, es el final del pasillo. Fíjense que la orientación de Karel no importa, o sea, puede ser que esté Karel viendo al norte, o esté Karel viendo al sur, o al este o al oeste, ¿no? En cualquiera de los casos da lo mismo. Tu frente izquierda y derecha están bloqueadas. Entonces, ese es el primer punto, saber cuándo terminar. Ahora, si estás dentro del pasillo, hay dos opciones. Bueno, tres opciones, de hecho. Una es que tengas el frente libre, como en este caso, y si tienes el frente libre, siempre debes de avanzar. No hay más. Y las otras situaciones es cuando llegues aquí a una vuelta. Y entonces, por ejemplo, en las vueltas, como solo pueden ser, como el pasillo es de ancho 1 y no tiene bifurcaciones, las vueltas solo pueden ser así. Y entonces, aquí vas a tener el frente bloqueado y la derecha bloqueada, en cuyo caso debes de girar hacia la izquierda. Y en este caso de acá vas a tener el frente bloqueado y la izquierda bloqueada, en cuyo caso debes de girar hacia la derecha. Entonces, si no se... Bueno, ya creamos que si tienes frente libre avanza, y aquí, si no se cumple ni uno ni dos, es decir, no has llegado al final y el frente no está libre, entonces, forzosamente tienes que tener o la izquierda o la derecha libre. Con Karel detectas cuál es la que tienes libre, giras hacia ese lado y sigues avanzando. Y esta es en sí una forma genérica de resolver, de recorrer cualquier pasillo de ese tipo. Es decir, uno que no tenga bifurcaciones. A ver, solo regresando. El caso en donde este tipo de navegación no funcionaría es si tuvieras un pasillo que hiciera test. Porque ahí en ese caso tendrías que tener algún otro criterio para decidir si te vas a la izquierda o a la derecha. Pero este es un pasillo con bifurcaciones y el problema especifica que este pasillo es sin bifurcaciones. Bueno, ahora el siguiente paso es cómo detectas un hueco en la pared. Y lo dividí en dos partes. Una es el modo simple. Si solo sabías detectar el modo simple, sacabas alrededor de un 50% de los puntos. Y el modo simple es que el hueco en la pared sur siempre esté pues en alguna tubería, a la mitad de una tubería, ¿no? Vamos a pensar que esto fuera dando vuelta así el pasillo. Y entonces tenemos a Karel que empieza aquí y tiene que detectar este hueco, este hueco y este hueco. Fíjense que en todos los casos cuando Karel vaya recorriendo el pasillo y se encuentre sobre cada una de estas casillas. Va a tener en estos casos la derecha libre y en este caso la izquierda libre. Y en los tres casos va a tener el frente libre. Va a poner nada más FL. O sea, tanto aquí como aquí tiene el frente libre. ¿Por qué va a la mitad de un pasillo? Entonces, una primera forma es, este... Si vas viendo, en este caso Karel va viendo hacia el este, está orientado hacia el este. Y en este caso de aquí Karel está orientado hacia el oeste. Entonces, si tú vas orientado hacia el este y resulta que tienes la derecha libre y el frente libre también, entonces quiere decir que estás en un hueco. Aquí puse que la diferencia entre un hueco y una vuelta es que en la vuelta el frente está bloqueado. Es decir, por ejemplo, aquí Karel en este punto, aquí, cumple que está orientado al este y tiene la derecha libre. Pero la diferencia entre esta posición y esta posición de acá es que aquí el frente también está libre. Entonces, para detectar estos huecos lo que tienes que ir haciendo es cuando vas recorriendo tu pasillo, si se acuerdan de cómo dijimos que era era que si tenías el frente libre avanzaras. O sea, decía, sí, frente libre, entonces avanza. Eso lo debes de checar primero, decir, a ver, si tengo el frente libre, o sea, esto cambia a algo como si tengo frente libre, entonces, si este y derecha libre, dejas un vador. Voy a escribir así porque no cabe. Dejas un vador y luego avanza. Obviamente tendrías que poner aquí si estoy al este y tengo la derecha libre, dejo un vador, o si estoy al oeste y tengo la izquierda libre, dejo un vador, y después de eso avanzo. Y esta es la forma sencilla de detectar huecos. Ahora, hay otra clase de huecos que son los huecos en la pared sur, el caso complicado. El caso complicado es cuando el hueco está en una esquina. Puede ser incluso que a veces a muchos muchachos ni siquiera se les ocurrió ese caso, pero estamos hablando de un caso como esto, por ejemplo. Aquí, y es más, aquí el camino de, el camino que debería de seguir Karel es, bueno, vienes aquí, giras, giras, aquí, giras hacia acá, y entonces, esta posición de aquí es hueco, bueno, no esa posición, esta pared de aquí denota hueco, y esta pared denota de aquí hueco. Pero, aquí caemos en un problema, porque, si se acuerdan de nuestro recorrido de pasillo, nosotros habíamos dicho que cuando llegabas a una pared bloqueada, entonces solo ibas a tener o la izquierda o la derecha bloqueada, y en estos casos, hay dos casos, por ejemplo, en este de aquí, llegaste a frente bloqueado, pero con izquierda y derecha libres. Y entonces, ¿qué haces? Y, este caso de aquí, llegaste a un, frente libre, con la, o sea, esto de aquí tienes, el frente libre, y, que sería la derecha libre también. Y eso, pues también dices, bueno, esto no era algo que yo estaba esperando, ¿no? Entonces, a ver, eh, fíjense que, bueno, voy a borrar esto, fíjense que, lo que estoy poniendo aquí, es que hay cuatro tipos de esquina, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, está esta esquina, está este tipo de esquina, está este tipo de esquina, y está este tipo de esquina. Y, cuando digo que hay ocho formas de recorrerlas, esto de aquí, ocho formas de recorrerla, me refiero a que esta esquina la puede recorrer así, o así. Esta esquina la puede recorrer así, o así, y bueno, cada una de, de sus dos sentidos, por decirlo así. Entonces, lo que tienes que analizar aquí es, ¿qué pasa en cada uno de estos? ¿Qué pasa en cada uno de estos casos? Y, pues a ver, vamos a verlos, vamos a verlos uno por uno, para que, para que vean cómo se analiza una cosa así. Entonces, tenemos, esta clase de esquina. y vamos a pensar que la estamos recorriendo, en este sentido. Entonces, si yo soy Karel, voy a, a ver, voy a tomar un estándar mejor, de, ¿qué pasa cuando Karel llega a ese punto? Cuando Karel llega aquí, quiere decir que venía de aquí abajo. Entonces, en este tipo de esquina, nunca puede pasar la, nunca puede faltar la pared sur, porque realmente venías del sur, o sea, abajo seguro no, o sea, no puede haber, que esto sea un hueco, porque querría decir que vienes de fuera de la tubería, y entonces, si llegaste a estar fuera de la tubería, bueno, pues ya estuvo mal tu recorrido. O sea que, en este caso, no nos tenemos que preocupar nunca. ahora, esa misma esquina, esta misma esquina, pero Karel llegando de acá, pues, esta es la única pared que falta, entonces, quiere decir que la, este, la tubería sigue por ahí, y ese no es un hueco. Ojo, una posible excepción sería que ese fuera el final del, el final del laberinto, y pues le faltara esta pared, pero en el texto del problema dice que el laberinto siempre termina en, en tres paredes bloqueadas, o sea que este paso nunca, este caso nunca pasa, o sea que, este tipo de esquina, cuando lleguemos, no nos tenemos que preocupar. Si analizamos, el otro tipo de esquina superior, van a ver que pasa algo muy similar, por aquí no puede faltar la pared sur, y, llegando de acá, tampoco puede faltar la pared sur. Entonces, estos dos tipos de esquina, no hay problema, y entonces ya aquí redujimos nuestros tipos de esquina de cuatro a solo dos. Ahora, ¿qué pasa con esos dos tipos de esquina? Vamos a ver, el que sigue. En este tipo de esquina, el problema surgiría, si le falta esta pared. Entonces, veamos cada uno de los casos. Si Karel llega aquí, o sea, ahí. Si Karel llega aquí, entonces se va a encontrar con, frente bloqueado, y con, que se puede ir a la derecha, o a la izquierda. Y él va viendo hacia el oeste. Entonces, fíjense que las opciones aquí es, que la tubería viniera por aquí, hay, una de estas dos vueltas que es la correcta, o hacia acá, o hacia acá, no sabemos, y una pared que falta. y la pared que falta es la norte. si esta fuera correcta, querría decir que la pared que falta es la norte. pero el problema nos dice que la pared que falta siempre es la sur. O sea, que quiere decir que esta nunca puede ser la correcta. La vuelta correcta en ese caso siempre es esta, y la pared que falta es la sur. Entonces, si ustedes en algún momento llegan a esta condición, que sería, frente bloqueado, y derecha libre, y izquierda libre, entonces lo que tienen que hacer es, dejar su un vador, porque ese es un hueco, y seguir por la derecha. Si llegan al revés, o sea, si llegan aquí, va a pasar algo similar. Aquí tienen, frente libre, y izquierda libre, y están viendo, hacia el sur. Entonces, si estás viendo hacia el sur, y llegas a algo así, como no te puede, haciendo el mismo pensamiento de aquí, como no te puede faltar la pared de este, solo la pared sur, quiere decir que este es un hueco, y tienes que seguir para acá. Y bueno, si analizan la otra esquina, van a ver algo muy similar, o sea, van a encontrar, para cada situación, algo así, o sea, si tengo el frente libre, y la derecha libre, y estoy viendo al norte, tengo que hacer esto. Si tengo el frente bloqueado, y la derecha libre, y la izquierda libre, y estoy viendo al oeste, tengo que hacer esto. Les recomiendo que, si no les quedó claro, lo hagan ustedes en un papel, para que, para que vean cómo es, porque estos casos, hay que verlos muchas veces, las primeras veces que te enfrentes a ellos, porque no es tan sencillo imaginarlos. Entonces, bueno, la solución del problema, como no tiene casos agrupados, requieres juntar, este, las soluciones, y más o menos, si solo hacías el recorrido del pasillo bien, sacas, si solo hacías el recorrido del pasillo bien, sacas como, 8 a 10 puntos, si hacías el caso simple, digo, puede ser que solo detectaras bien, el este, o el oeste, pero si hicieras el caso simple, sacas algo aproximado, a 50 puntos, si haces solo, algunas de las esquinas, del caso complejo, o sea, el caso complejo, parcial, vamos a decirle, esto, sacas alrededor, de 75 puntos, y si si veías todos los, los cuatro casos, del caso complejo, pues sacas los 100 puntos, de cualquier forma, si solo resolvías una esquina o eso, sacas puntos, esa fue la razón de desagrupar, en este problema, finalmente, este es un pseudocódigo, de la solución, y pues básicamente es, mientras no llegues al final, o sea, mientras no llegues al final, que quiere decir, que tienes el frente, o sea, quiere decir, que tienes el frente, la izquierda, o la derecha libre, alguna, o sea, puedes avanzar, o hacia adelante, o hacia la izquierda, o hacia la derecha, entonces tienes que repetir esto, si estás orientado al este, y tienes, frente libre, y derecha libre, entonces, es hueco, si estás orientado al este, y tienes, izquierda libre, y derecha libre, es hueco, y sigues por la izquierda, estos son los, los diferentes casos, o sea, este es el caso simple, y este es caso de esquina, y luego dice, si estoy orientado al este, y tengo frente libre, izquierda libre, es hueco, este es el caso simple, de nuevo, y, si tengo, orientado al este, y tengo la izquierda, y la derecha libre, entonces es un hueco, y sigo por la derecha, este es un caso esquina, finalmente, si estás orientado al sur, y tienes el frente libre, y la izquierda libre, o la derecha libre, entonces es hueco, y tienes que continuar, por el lado libre, que son, los casos de esquina, estas, cuando llegabas, a esta esquina, cuando llegabas, a esta esquina, así, este caso, entonces, bueno, continúas, por el lado libre, y finalmente, avanzas una posición, en el pasillo, entonces, si se fijan, aquí, estoy implementando, caso por caso, las diferentes situaciones, que se observaron, si quieren más detalle, bueno, pueden ver el código, de la solución oficial, que está ahí, en la página, y, bueno, como un tema opcional, está esto de análisis de casos, que también lo hemos puesto, en otro de los problemas, de esta competencia, pero, en programación competitiva, es muy, muy, muy común, encontrar problemas, en los que tienes que analizar, diferentes situaciones, y diferentes casos, es muy importante, que adquieras práctica, en, detectar, imaginar, probar, todos estos diferentes casos, y en implementarlos, correctamente, en este problema, en particular, los casos, estaban desagrupados, pero, en, varios otros problemas, podrían haber agrupado, todas las esquinas, y entonces, si tuviste, tres de cuatro casos, y no viste el cuarto, pues saca cero puntos, entonces, por eso es muy, muy importante, que adquieran práctica, y bueno, eso sería todo, por este problema, espero que les haya gustado, el problema, y nos vemos, para otra solución, y nos vemos, que bien, Gracias por ver el video.